Hola, mi nombre es Darío Echeverry, soy cardiólogo y trabajo en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Te recomiendo de corazón medirte el perfil de lípidos completo, no solamente el colesterol total, sino otras subtracciones. Si tú te mides el colesterol total, incluyes el colesterol bueno y el colesterol malo. Siempre exige qué tanto tienes de colesterol malo, porque ese es el que te va a enfermar tus arterias. Procura siempre comer sanamente, evita el exceso de grasas saturadas, exceso de grasas que provengan de los animales, carnes gordas, comida chatarra, freír con grasas de origen animal. Procura siempre tener una dieta rica en fibra, en cereales y en frutas. Y sin duda esto va a beneficiar tu salud cardiovascular y vas a vivir más y mejor.